¿Qué es la fiesta del acto de colación? ¿Qué es la fiesta del acto de colación? Es que nuestros graduados van a cumplir un papel muy importante en el futuro crecimiento del país. Ya lo están cumpliendo, pero en esto de despegar y de comenzar y de reactivar, la demanda de profesionales técnicos es muy grande. De hecho, no hay la suficiente cantidad de ingenieros graduados por año para lo que necesita el país. ¡Gracias!